Pues le cuento una cosa que me llama mucho la atención, que es la postura editorial del periódico generalista más leído de España. Para los internautas que no sepan muy bien de lo que hablo. 8 de mayo del año 93. Javier Pradera en El País. Dice, las gentes que invitaron antaño en el PC tendrán ciertas dificultades para reconocer la retórica marxista en una figura como Julio Anguita. 9 de mayo del 93. Juan Luis Tebrián, el consejero de la Prisa, escribe, Un pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida es juntar tragedia y desastre. Recordemos el legado de caos, fascismo, hambre y opresión que los regímenes del socialismo conducidos por personajes tan pintorescos como Anguita han producido en Europa. Esto es 8 y 9 de mayo del 93. 12 de mayo del 93, Julio Anguita dice que el país le está presionando para que pacte con el PSOE. Aparentemente hay una contradicción entre lo primero y lo segundo, aunque lo que está claro es que había un ataque editorial. Anguita y sus compañeros, creo que lo teníamos claro. No se cuenta nunca que yo le he ofrecido pactar a Felipe González en la tribuna del Congreso y que no se me ha hecho caso. No se dice que llegamos a negociar durante cuatro meses un programa de gobierno, porque eso distorsiona la mala imagen creada sobre Anguita de que no estaba dispuesto a dialogar. Lo que siempre he dicho que yo dialogo con el PSOE con un programa. A mí que no me cuenten es que es un partido de izquierda. Quiero saber para qué pacto. Bien. Estos escritos de estos señores, pues son los escritos que se imputan además todos los males de la Unión Soviética y los crímenes y demás. Bueno, eso ya implica la catadura moral de quien escribe. No lo voy a comentar. Lo que ocurre es que en una entrevista, pues se me aconseja que me vea con Felipe González. Y digo, si yo no tengo ningún problema. ¿Cuándo me he negado? ¿Eso aconsejan? Sí, sí, los del país. Los del país. Y digo, si yo no tengo problema. Tiene obras. Se trata de que tú vayas un día, haya mucha gente y os vais en los jardines dando un paseo. Es decir, una especie de amante menor. Y digo, mira, yo entonces entro en la Moncloa a tambor valiente. Y entonces se me conoce. Yo no voy a ser el apoyo vergonzante del Partido Socialista. A partir de ahí, yo he sido en esto muy claro. Yo no he engañado a nadie. Repito, yo pacto con quien sea. Pero con el programa. El pacto forma parte de nuestra vida. Usted pacta con su mujer, su compañera, sus padres, con los compañeros de trabajo. Yo pacto todos los días con mi mujer. Las relaciones sociales tenemos que pactar. Si no, el mundo sería un infierno. En política no digamos. Luego, el problema no es que se pacte. El problema es qué es lo que es el pacto. Cuáles son sus contenidos. Y ahí es donde el Partido Socialista nunca ha querido entrar. Ha preferido poner en marcha de que la izquierda tiene que unirse. De que la izquierda tiene que combatir a la derecha discurso retórico y vacuo. Porque cuando ha gobernado, ha tomado determinadas medidas que después ha tomado la derecha. Y si no, yo hago una pregunta. ¿Quién ha cambiado la constitución española? Para que el pago de la deuda sea antes que otra cosa. Lo que me ha acordado por Pepe Pesóe hace un par de años. Entonces, todo esto en el libro se va justificando con documentación. Y hay un documento muy importante cuando José María Aznar nos ofrece por escrito, que yo tengo el escrito, que si le apoyamos la moción de censura, echan a Felipe González y él se limita a gobernar para mantener la administración mientras convoca elecciones. Y le dice que no. Si hubiésemos querido, hubiésemos echado a Felipe González. Porque teníamos suficiente apoyo que hacerle al PP. Y no lo hicimos. Pero estos son datos. Ellos hablan siempre de intenciones. Cuando yo hablo de datos, ya se callan porque no pueden contestar. Pero me recordaba que se consiguió calar a la idea. Sí, la pinza. Sí, sí, consiguió calar. Pero caló por dos razones. Una, porque la pinza es un endiablado montaje muy inteligente. Pero para mente es perezosa. Me voy a explicar. Tiene todos los ingredientes de una película de Spaghetti Western. El bueno, el PSOE. El malo, el PP. El traidor, Izquierda Unida. Y con eso la gente enseguida reparte, no quiere pensar más. Y en segunda razón, porque hubo dirigentes de Izquierda Unida que se lo creyeron. O quisieron creyérselo. Hoy están en el PSOE. Por un tema relativo a esta historia, llama la atención en el punto de vista mediático, que es un tema que en Provisión Digital nos interesa mucho, de hecho, en ese momento los medios que pudieran considerarse lo más parecido a la izquierda, en medios de comunicación, en Madrid al menos, se posicionaron todos con la teoría de Anguita es un apoyo del casco, es un apoyo del PP. Y estoy pensando en el diario El País, pero estoy pensando también en los programas de humor que había en aquella época, desde las noticias del Guiñol, cada quien caiga de Wyoming. Siempre se representaba como el que apoyaba. Y es verdad que había algún dato que solían insistir mucho. Uno era la supuesta reunión con la señora Aznar, orquestada por Pedro J. Ramírez, y otro que usted apoyó la ley del fútbol y al señor Gómez de Líaños. Entonces, con esas cosas decían, pues, Anguita, el apoyo del PP. Sí, señor, yo cené con el señor Aznar, y siempre digo, ¿y qué? ¿Con quién ha cenado el señor González? Vamos a hablar aquí de sus cenas, pero ¿por qué hay que hablar de la cena? Yo he cenado con quien he querido. ¿En qué me he comprometido en la cena? Absolutamente en nada. Pero se trata de lanzar la imagen. Porque yo era el que no aceptaba pactar con el PSOE para ir de criado del PSOE. Lo que se me imputa de la famosa pinza, con los datos que me ha dado usted de la cena, y me ha dado otro... El del aire de fútbol, que decían, y Líaños... Pero cuando la campaña de la pinza estaba en su esplendor, yo redacté a mano un folleto que se imprimió así con cerca de dos millones. Se repartió en la puerta de los metros de Madrid. Y se puede ir al diario de sesiones del Congreso de los Diputados, en el que, de 80 votaciones que hubo entre los tres partidos políticos, 67 fueron entre el PP y el PSOE, 18 entre el PSOE e Izquierda Unida, y una con el PP de Izquierda Unida, para una cuestión de trámite y de vigilancia democrática. ¿Dónde está la pinza? La pinza la hicieron a ellos dos contra los trabajadores. Pero claro, como la prensa en cierta medida estaba asalariada, porque estos señores realmente lo que tenían un proyecto, y escribieran cosas tremendas, con una falta a la deontología profesional que asusta. Bueno, han tenido que pasar los años, y yo he tenido que tener mucha paciencia, para ahora decirles, bueno, miren ustedes dónde están. Están todos en el Partido Socialista. ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué han hecho de su militancia? Ahora es cuando se puede hablar. Un punto curioso, hay una portada de ABC, que me ha divertido mucho en el año 95, que decía que nadie se engañe, después de asecios municipales, el PSOE pactará con los comunistas de IU, decía el titular de ABC. Y es verdad que si uno mira los votos, pues por ejemplo, Antonio Romero podría haber sido alcalde de Málaga si el PSOE hubiera apoyado, Hermino Trigo podría haber sido alcalde de Córdoba en el año 95, y el PSOE hubiera podido mantener la presidencia de Asturias. Pero no hubo acuerdo político. Efectivamente, no hubo acuerdo por la misma razón. No quisieron que hubiese un alcalde en Málaga, ni otro en Córdoba. Entonces, en Málaga, gobierna la derecha. Ya, ya, ya lo sé, pero mire usted, si es que aquí en esta parte se hablan, y si no se dan datos. Por ejemplo, ellos han contado, como prueba de la pinza, que en unas elecciones andaluzas el PSOE pierde la mayoría absoluta, y se le dice, oye, usted, dijo usted la presidencia del Parlamento, por lo menos. Con rejón. Eso es. Y entonces, ante la negativa, el PP apoya a Izquierda Unida para tener el presidente de la Cámara. ¡Horror! La pinza. Bueno, pues eso, exactamente lo mismo, hizo el PSOE en Cataluña. Recibió el apoyo del Partido Popular para colocar al señor Raventos de presidente del Parlamento. Y en el País Vasco también. Pues sí, pero lo que pasa es que sueltan cosas y las mentes, repito, perezosas. No se paran en reparar, no tienen memoria, no culturan la memoria, es muy importante, ¿no? Sobre esa base no se pueden montar políticas, eso no es política. Eso es una cosa que tiene un nombre muy feo. Pues pueden ser como los 41 en los que el PSOE ha facilitado al Partido Popular gobernar. Fíjese, Cangas de Narcea, Fuenterido, nada menos que Carmona, Pozo Blanco, Cardeña, Trevele, Villanueva de la Concepción. Me llama la atención, en sobremanera, como solamente aparece en los medios, digo, con mayor proporcionalidad de información, los datos en los que Izquierda Unida ha apoyado al PP o lo ha favorecido directa o indirectamente, y nunca los casos en los que el PSOE ha hecho exactamente lo mismo. De ahí asentar una fuerza política en el banquillo, y que la pretende asentar otra, que le quitió a Izquierda Unida o impidió la alcaldía de Córdoba hace muchos años y la de Málaga, hombre, es un caso de cinismo que ya conviene ir diciéndole claro y llamarle las cosas por su nombre. Me hubiese dirigido a cada uno de los dos candidatos, a uno o a otro, y dice, mire usted, aquí tiene usted tres propuestas que benefician, yo qué sé, a parados, a amas de casa, o a agentes... Es decir, tres propuestas de ellos. ¿Quién de ustedes la va a apoyar? Y el que la apoye a ese, en un caso, me abstendría y le daría la investidura, o al otro lo apoyaría. Simplemente con el programa. A mí la cuestión de símbolos y esa especie de tópico de la unidad de la izquierda frente a la derecha, cuando el Partido Socialista está haciendo políticas de derecha, mire usted, ya es que me aburre. Hablemos a esos 41 agrupaciones del Partido Socialista, que le han quitado a Izquierda Unida, a alcaldía, como Cangas de Narcea, Fuenterido, Carmona, Cardeña, Pozo Blanco, Treleve, así, hasta 41. ¿Por qué tiene que ser siempre Izquierda Unida? En este caso, que el PSOE dé la cara. Por tanto, yo tengo que protestar y señalar que esto es una cosa, francamente, totalmente parcial. Que también se hable del PSOE, porque siempre hablamos de Izquierda Unida, y en todo caso, yo que sigo manteniendo el discurso de las dos orillas y sitúo al PSOE en la orilla derecha, no digo que sea, pero por los hechos sí lo sitúo, no me escandalizo, los compañeros han votado aquello que han estimado bien, y ya está bien del chantaje y de la presión de todos contra la derecha. ¿Para qué? Para yo hacer después esa misma política, pero diciendo que soy la izquierda. Ya está bien, hay que acabar con esta superchería. El proyecto político debe ser un proyecto de izquierdas, atentos al programa, ligarse a la gente, hacer menos política palatina. Ahí tenemos el movimiento del 15 de mayo, ahí tenemos una serie de problemas y dificultades. Entonces, nosotros vamos a las instituciones en nombre de un proyecto político, y no para jugar en él, a determinados roles, sobre todo cuando somos una fuerza más pequeña. Izquierda Unida lo que tiene es que recuperar su soberanía. Romper la dependencia del que dirán, nos van a decir que somos de la derecha, que apoyamos a... siempre está presa de eso. Ya está bien de complejos. Izquierda Unida tiene que apoyar programas, y aquella fuerza política que haga programas que a nuestro juicio benefician a nuestro pueblo, a esa le damos el apoyo. Hay que ser laicos en política. Sin embargo, al PSOE yo no he visto que se le haga un problema a estos 41 casos en que le han quitado la Alcaldía Izquierda Unida. Parece ser que los problemas tenemos que tenerlos nosotros. A ver si aprendemos. La memoria a tanto desmemoriado. En aquella época, coincidimos en el Congreso de los Diputados en criticar al Partido Socialista, coincidimos el señor Aznar y yo. ¿Y por qué criticábamos al Partido Socialista? Le pedimos la dimisión a González, aunque después entre Aznar y yo había diferencias, porque Aznar decía, convoquen ustedes selecciones, y decía yo, pongan ustedes a otro. Recuerden ustedes que fue la época donde PSOE era sinónimo de robo, de crimen de Estado. Era sinónimo de ministros sentados en el banquillo, de dirigentes de la Guardia Civil prófugos, del Boletín Oficial del Estado, de dos presidentes autonómicos de Navarra. Es decir, fue el escándalo, la corrupción y el robo, vamos, que salpicaba toda la vida política. Eso nunca se dice. ¿Qué hicimos? Pues criticar a un régimen corrupto. Si eso significa formar una pinza, pues eso será la pinza. Pero en este caso, usted imagínese que mañana dos personas de ideología contrapuesta van a auxiliar a una señora que la están robando y dirán, se han unido en una especie de unión satánica. No, han ido a auxiliar a una ciudadana. Pero los que hablan de la pinza siempre tienen esa tentación. ¿Por qué? Porque quieren olvidar aquel régimen corrupto que presidió Felipe González. Aquello le salió bien. Le salió bien porque de verdad que fuera algo digno de Goebbels. Pero le salió bien, ¿sabe usted por qué? Aparte de que es un invento para mentes perezosas, porque claro, está el bueno, el malo, el PP y el traidor Izquierda Unida. Y como tenemos cierta tendencia a pensar poco y no nos gusta pensar, pues nos agarramos a esto. Pero lo peor de la pinza fue que afectó a dirigentes de Izquierda Unida. Que todavía siguen asustados ante esa imputación. Y que no los oigo denunciar clarísimamente aquellos años de corrupción y de latrocinio que hicieron que coincidiésemos en la denuncia, porque no recuerdo ningún pacto, ninguna ley, ni la hay, en que coincidiésemos el Partido Popular y nosotros. Sin embargo, el PP y el PSOE sí coincidieron en leyes y en reformas del mercado laboral. Lo que pasa es que hay que tener memoria, pero cuando no se tiene memoria o no se tiene valor, para enfrentarse a esto que se está lanzando sobre la pinza, esta pues sigue progresando en la mente de algunas gentes. Pues antes le preguntabas a Julio Anguita por esa frase de Rubalcaba, el PSOE ha vuelto, pues yo diría españoles, el PSOE ha vuelto. No sé quién le da las ideas a Rubalcaba, pero suena a remake. Quieren decir que ha vuelto el mejor PSOE, pero a estas alturas, ¿quién se fía? Nada ha dicho sobre si volverá la OTAN de entrada, no sé, y de salida a lo que ella quiera. ¿Ha vuelto Pablo Iglesias o ha vuelto Fileza, Malesa, Timesport, Amedo y La Calviva, Galindo, Roldán, Barrio Nuevo y Corcuera? Porque Felipe González nunca se ha marchado ni ha despejado la X del Gal. Un día de estos alguien cambiará el texto y dirá, a los españoles, Franco ha vuelto, como si no supiéramos que nunca se ha marchado de muchas instituciones del Estado, que ahí sigue agazapado, formando y firmando condenas al desempleo. Más acá del Valle de los Caídos, que es España, el Valle del FMI y la Troika, el Valle de Lágrimas. Franco no se ha ido y el PSOE quiere volver, quiere volver a gobernar. No a tus brazos otra vez, pero tranquilos, el PSOE ha vuelto. La frase se la ha escrito un guionista de cine en paro. Lo dicho, todo un remake. Este señor es periodista y el político soy yo, ¿eh? Como escribe, como escribe.